¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando. Ya veis, hoy no estoy dentro del WoW, pero bueno, sí vení a hablaros sobre novedades que vamos a tener próximamente para este juego tan querido nuestro, ¿no? Bueno, lo primero es lo segundo que vamos a tener, ¿ok? Pero bueno, era algo más llamativo. Sí que de las dos cositas que os voy a enseñar, la otra también está muy muy bien. Espero vuestras opiniones, sobre todo ahí abajo en los comentarios que me digáis qué os parecen estas cositas que vamos a ver. En mi opinión, pues casi de 10. O sea, las dos casi de 10. Aquí, bueno, entre el título pues ya os he dado bastantes pistas y aquí estáis viendo, ¿no? Ahí arriba tenéis pues eso, el Regreso a Carazán, ¿vale? ¿Qué es Regreso a Carazán? Pues es el contenido, por así decirlo, o el título del primer parche que vamos a tener en Legión. Ok, el 7.1. ¿Y qué nos va a incluir este parche? Pues la verdad que ya lo sabíamos desde hace un tiempillo, lo estuve contando por Twitter, creo, y no sé si esto lo hablé en algún Iron Pepe, en algún Iron Man. Y bueno, se sabía que iba a traer una mazmorra, ¿vale? O sea, Carazán iba a ser mazmorra con 9 jefes, una mazmorra para 5 personas, o sea, una mazmorra que prometía telita, ¿vale? Sabíamos que iba a haber una pequeña banda de 2-3 jefes y sabíamos que iba a tener una nueva cadena de misiones en Suramar. Pues bien, efectivamente todo eso lo va a tener, ¿vale? Os voy a poner ya aquí el trailer, ¿no? De fondo. Os dejaré enlace al trailer abajo por si le queréis echar un vistacillo o lo que sea. Vamos a ponerlo, dame un segundito, ahí estamos, ahí está, Regreso a Carazán. Y bueno, pues decir, vamos a ir viendo así un poquito la nueva mazmorra, Carazán, ¿vale? Vaya, fijaos en las imágenes, la verdad que está muy muy chula el evento del ajedrez, si habéis estado en Carazán, la verdad que está muy guapo, como lo han dejado. Ahí está, bueno, esto lo del teatro también está muy muy chulillo. Mola, mola bastante, la verdad que se lo están currando demasiado en Legión. Tiene sus pequeños bugs, sus pequeños fallos, como siempre, y bueno, ya estamos acostumbrados. No es que sea bueno ni que tengamos que permitirlo, pero bueno, dentro de todo lo que cabe, mirad, mirad, esto es lo del ajedrez, o sea, tiene una pintaza tremenda. Ahí estáis viendo. Eso por ahí, bueno, bueno, bueno. Tiene una pinta muy muy chula, ¿eh? Esto del ajedrez promete, vamos. Vamos, ahí está, es otro combate. Mola mucho, vamos a ver un poquito, si queréis, lo que sería la mazmorra. Luego deciros, pues eso, que también, ahora vamos a pasar a comentarla. A la mazmorra se entra así, porque por lo visto es otra torre de Dalaran que hay debajo de la torre de Dalaran, ¿vale? Luego, como veis aquí, pues una campaña, nueva campaña de Suramar y más misiones del mundo. Esto, también, pues tiene buena pinta, la verdad que es Suramar, puntazo. Y prueba del valor, la nueva banda con tres jefes. Y vaya tres jefes, ahí los vais a ver. Odín, nada más y nada menos. Warn, si habéis estado en Tormenhayn haciendo la cadena de misiones, sabréis quién es. Y Helia, ¿ok? También, si habéis estado en Tormenhayn o si habéis hecho la mazmorra de Fauce de Almas, pues sabéis quién es esta Helia, ¿no? Esta Helia. La verdad, que así, en mi opinión, perfecto, ¿ok? ¿Cuándo va a salir esto? Pues sí, ya nos dijeron que iba a salir antes de que saliera la banda de Suramar, ¿vale? La banda de Suramar, si nos comentaron, que saldría para principios de 2017. Entendemos por principios de 2017. Enero-Febrero. Entonces, todo apunta a que este parche, yo me voy a poner la mano en el fuego y yo diría que saldrá para mediados de noviembre, aproximadamente. No sé ya si coincidiendo con el aniversario del WoW o después, ¿vale? Yo creo que antes no, porque obviamente va a empezar ahora el día 21, empieza una banda. Empieza la banda que tenemos ahora, Pesatilla Esmeralda. Y yo creo que prácticamente nos metemos ya en octubre, ¿no? Entonces, no creo que dejen un mes más. Si me apuras, en verdad yo os diría que este parche saldrá para Navidad, ¿ok? Está saliendo más o menos todo, pues eso, cuando está la gente más disponible. Y yo diría que saldría para Navidad, pero bueno, para no pillarnos mucho los dedos, pues vamos a decir eso. Mediados, finales de noviembre. Yo creo que va a estar por ahí. Pero bueno, ya me decís vosotros qué pensáis y vosotras, que cómo lo veis, ¿no? Cuando pensáis que podría salir. Ya os digo que la banda, la de Suramar, ¿vale? Y Bastión Nocturno, sí dijeron que saldría a principios de 2017. Así que, pues a ver, echad vosotros vuestros cálculos y a ver cuándo pensáis que puede salir. Sobre la mazmorra, pues ya digo, muy chula, está muy bonita. Se ve muy bien. Y eso de que sean nueve jefes, pues supone un reto, ¿no? Habrá que ver los niveles de objeto que nos dan y ese tipo de cosas. Pero bueno, nueve jefes, pues oye, si tiene una dificultad aceptable y tal, pues oye, echarte una tarde a la semana ahí metido, disfrutando de buenos combates, buenos escenarios. Hay que decir que las Islas Abrutas en general tienen, visualmente está espectacular, todo muy bonito. Y Karazán, pues puede triunfar. Pero bueno, sobre la banda, pues también un puntazo, tres jefes, así que para que no sea algo muy cansino, o sea, bien, bien, bien. Y tres jefes, pues eso, muy miti. Bueno, el perro menos, porque bueno, no es tan conocido, o por lo menos yo no lo conozco. Pero bueno, Elia la verdad que está bien y Odín está muy chulo, o sea, cargarse a Odín, ¿no? Habrá que ver cómo apañan la historia, ¿no? Para que nos carguemos a Odín así de repente, pero bueno, habrá que ver. Y bueno, pues eso por aquí, ya me decís, como ya os he dicho vosotros y vosotras, dejadme en los comentarios, pues eso, qué pensáis, qué os parece. Si pensáis que puede que sea demasiado pronto un parche, si todo lo que han tardado en meter contenido en Draenor, ahora están haciéndolo, pero al revés, ¿no? Metiendo contenido demasiado rápido. Yo creo que eso, que para, si lo hacen finales de noviembre, yo creo que estará bien y no será, pues también puede dar la sensación. O sea, la gente que sí que acabe las bandas a tope, ahí a buen ritmo, bien. Pero la gente que no haya acabado todavía la otra banda, le puede dar la sensación de agobio, ¿no? De, joder, no ha acabado esto y ya me meten otra. A ver, a ver, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros y vosotras? Y luego el otro tema que quería hablaros, que eso sí que viene ya este próximo martes, muy simpático, la verdad, aquí lo vais a ver. Darme un segundito. Venga, lo ponemos en marcha. Ahí estaría, pues es una nueva aplicación que va a salir para el móvil, ¿ok? Ahí está. Es, con esta aplicación, ¿qué vamos a poder hacer? Pues como veis, pues vamos a poder colocar las misiones de los campeones, de la mesa de mando. Vamos a poder equiparlos, activar, desactivar a nuestro gusto. Vamos a poder ver, por así decirlo, las mejoras que le vamos a hacer, que vamos, como veis ahora en la imagen, las mejoras que vamos teniendo para el salón de clase, todo ese tipo de cositas, lo vamos a poder gestionar desde el móvil. Y la verdad que está bastante bien, ¿ok? Nos va a permitir, si tenemos el personaje a nivel 110, vamos a poder tener acceso a las misiones del mundo, ¿vale? Pero solo verlas, ¿ok? Ver qué misiones del mundo hay en ese momento, no vamos a poder hacerlas, obviamente, pero bueno. Sobre las misiones de los campeones, sí que vamos a poder verlas, vamos a poder asignar los campeones y las tropas, y vamos a poder hacerlas. Y si tenemos éxito, cuando conectemos con nuestro personaje, tendremos las recompensas de esa misión en la bolsa del personaje, ¿bien? En mi opinión, muy bien, está muy bien la aplicación. A mí personalmente, ya sabéis que hay muchos días que salgo de casa a una del mediodía, me voy a currar, y a lo mejor no vuelvo hasta las 12 de la noche. Pues es todo el día sin poner misiones. Pues la verdad que con esto, pues mira, cuando pare un ratito para comer o lo que sea, pues cojo, entro y pongo los campeones. Así que la verdad que bien. Por poner algún pero, porque es bueno, siempre hay que poner algún pero, aunque sea. Pues bueno, es decir, el primero, que aunque está genial, llega una expansión tarde. ¿Bien? Porque ahora día de hoy tenemos 5 campeones, no ponemos tantas misiones como poníamos en Draenor, ¿vale? O sea, si estuviera estar en Draenor hubiera sido un pepinazo, ¿ok? O sea, si solo entrábamos, había veces que entrábamos solo para poner los seguidores y nos íbamos. Vale, ahí enganchados con todos los personajes. Pues si estuviera estar en Draenor, la verdad que hubiera sido un puntazo. Pero bueno, no estaba, así que una pena, pero bueno, nos alegramos de que esté ya. Otra cosa que yo le hubiera añadido, ya me decís vuestra opinión también, no sobre esto. Ya os digo que esto sale este próximo martes. O sea, estamos a día domingo 4, pues este próximo martes, 4 de septiembre, este martes, sale esta aplicación para móviles. Gratuita, o sea, que la podéis descargar todos y todas, sin problema. Bueno, sin problema, habrá que ver cómo está el primer día, pero bueno. Lo que yo le hubiera añadido, yo he estado, ya sabéis, porque está jugando a FIFA, está jugando a Battlefront y tal. Vamos, juego, de hecho juego. Las aplicaciones que tienen ellos, esta, vamos, este tipo de aplicación complementaria para el juego, ¿vale? Por ejemplo, en el Battlefront, pues nos daba moneditas extras, ¿vale? Tenía como sus minijuegos dentro y nos daba pues algunas moneditas con las que luego comprábamos equipo. En mi opinión, pues sería un puntazo que aunque podamos ver las misiones del mundo de nuestro personaje, no podamos hacerlas. Obviamente, pues tenemos que ir nosotros con nuestro personaje y matar. Estaría un puntazo y estaría muy bien que hubiera algún tipo de mini misiones que se pudieran hacer desde el móvil, ¿no? O sea, una especie, no sé, como si fueran de los campeones, pero bueno, que fueras tú con tu personaje. Una probabilidad baja y que a lo mejor pues te dieran, pues yo que sé, aunque fuera poder de artefacto. Con 100 o 500 de poder de artefacto. O 200. O recursos de la sede, ¿no? Que la recompensa no fuera algo muy grande, pero que sí que fuera un aliciente. Pues oye, para estar aquí entras, te echas ahí tu B7, ¿no? Yo ya os digo, por ejemplo, con otras aplicaciones de este tipo, ¿no? De, para ahí complementar el juego, ¿no? La verdad que tenían eso, ¿no? Ese tipo de, como de minijuegos, se podría decir entre comillas. Y la verdad que estaban bastante bien. A mí sí, vamos, que he echado mis ratos, he echado mis ratos. Ahí consiguiendo moneditas extras. Entonces yo creo que es lo que le falta, ¿no? A esto ya para ser perfecta. Pero bueno, pues nada más. No está mal. Ya os digo, en mi opinión, prácticamente de 10. O sea, que hay que decirlo que tanto el parche, el 7.1, regreso a Carazán, como la aplicación esta. La verdad que están bastante bien. Nos van a ser útiles, seguramente. Y nada, pues a disfrutar, oye. Verdaderamente, hay que decir que lo están haciendo muy bien. O sea, fue espectacular cómo salió Legión, cómo se activó. Sin que petara ni un servidor, sin que hubiera un lag excesivo. O sea, hay gente que dice que tiene lag. Yo he de decir, y lo digo totalmente de verdad, que no he tenido ni un problema. O sea, ni problemas para entrar, ni problemas jugando. Si he tenido algún bug, algún bug en el juego, si me he encontrado. Y hay para ir algunas cosillas, pues bueno, que son un poco así, raritas. Pero vamos, en general, la expansión está muy, muy bien. Se lo están currando mucho. Y este tipo de cosas, pues oye, la verdad que alegran a los jugadores, creo yo. Yo creo que sí que estamos, nos están poniendo muy contentos. Veremos a ver cómo esto luego no sigue así. Porque si tú subes a la gente mucho, el ánimo, luego, nada que baje un poquito, parece peor. Pero vamos, en general, parece que han tomado una línea muy buena. Legión está siendo muy bueno, todo lo que llevamos hasta ahora. Esperamos que se mantenga, y que se mantenga así, y toda la pinta tiene de que sí. Por mi parte, nada más, chicos, chicas. No quiero hacer un vídeo muy largo. Que aquí he venido de currar hace un rato. Son, si os digo la verdad que son, vaya horitas para grabar. Que, nada, pues eso, ¿no? Que espero que os haya molado el vídeo, os haya resultado ayudado o entretenido. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la bonita. También, si podéis, compartirlo con los amigos y las amigas, pues eso, por las redes sociales. Comentárselo a los compañeros y compañeras de la hermandad, para que lo vean. Ahí, para que aumente el hype, ¿no? Ahí de todos. Y por aquí, pues nada más. Recordaros que por hasta el tanto de todo, podéis suscribiros al canal. Que tenéis el botoncito ahí abajo. Podéis pasaros por WowPepe, donde iremos ampliando toda la información sobre el próximo parche. Ya si veo que tal, haremos un vídeo desde el móvil, ¿no? Con la aplicación, viendo, trasteando y tal. Y eso, os dejo el enlace a WowPepe abajo en la información del vídeo. Y también os dejo la información del vídeo en la información de mi Twitter. Es la red social que más utilizo. Vamos, la única que utilizo prácticamente. Y por la que os voy avisando de todas las cositas. Así que nada, aquí con regreso a Carazán, ahí arriba. Os dejo un saludazo a cuidarse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.